Queridísimo amigo WowTuberCraftTuber, Joutuber al igual que yo y todo lo que termine en Tuber Espero que te estés preparando para el día del reto, para ser exacto 7 de septiembre del año en curso Porque te aseguro que no vas a salir ileso Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos acá a un nuevo gameplay para el canal Como lo había prometido en el video anterior donde aceptaba el reto de mi amigo Joutuber Joseph Que tiene un nombre muy raro como Joutuber Que iba a empezar una nueva serie pero de un juego online llamado Urban Rivals Es un juego de pura estrategia, es un juego de cartas muy similar a Yu-Gi-Oh! pero que tiene también sus diferencias Que va a poner a prueba nuestra capacidad de generar y crear estrategias y aplicarlas al juego Entonces vamos a ver qué podemos hacer Vamos a empezar, le vamos a dar aquí en jugar Y ya nos está cargando los datos para iniciar una partida contra los jugadores que también se encuentran activados en este momento Vamos a jugar en el modo solo, es donde hacemos misiones Entonces vamos a ver qué tal nos va y bueno, iniciemos Le damos aquí en las primeras misiones Le damos acá en el primer espacio Dice para empezar aquí tiene una deck compuesta por personajes sin evolucionar Entonces bueno, aquí en este tipo de misiones, en este tipo de juego Nos dan unas decks ya prefijadas, unas decks preestablecidas por la máquina Con las cuales vamos a empezar a jugar y nos vamos a enfrentar a ciertos enemigos Es como una especie de modo historia, la verdad el modo historia de este juego es un poco sonso Pero de todos modos no deja de ser algo atrayente por el hecho de que podemos ganar clings Y podemos ganar a veces créditos en caso de que lo hagamos muy bien Vamos a iniciar en esta ocasión, a ver qué hacemos La máquina en este momento contra quien nos vamos a enfrentar es Robby54 Son Robot es nivel 6, nosotros somos nivel 7 Ya yo me he estado preparando por aparte, sin necesidad de grabar Porque no todo el tiempo puedo estar grabando Y ustedes sabrán que también tengo otras cosas que hacer Y la baraja preestablecida es la del enemigo, la de nosotros sigue siendo la misma, perdón Aquí ven las cartas, son muy básicas Bueno, en la parte superior aparece el nombre de la carta Y en la esquina superior izquierda aparece el símbolo del clan al cual pertenece cada carta Acá acaba de escoger a uno de los enemigos El poder es este que ven acá, nivel 3, defensa 3 que digo Y poder 1 no tiene habilidad porque las habilidades se desbloquean en el nivel más alto Porque también las cartas evolucionan Tiene una sola estrella, eso quiere decir que está en primer nivel Para llegar al nivel 3 necesita pasar un tiempo luchando Luego de que llegue a ese nivel obtendrá la habilidad necesaria Para poder hacer mejor frente a los ataques Y también las bonificaciones se abren en el momento de que hayan varias cartas del mismo clan Hay alrededor aproximadamente, deben haber en estos momentos más de 12 clanes Porque anteriormente, como lo dije, había durado más de 18 meses sin jugar el juego Y entonces no sé si habrán agregado nuevos clanes y nuevos personajes Porque es típico de estos tipos de juegos que siempre agreguen nuevas cosas Entonces vamos a ver con quién atacamos Vamos a atacar con el más débil En esta ocasión es esta chica Le vamos a dar en 0 pills Los pills son unas pastillitas que estamos viendo acá de este lado Esas pastillas las vamos a utilizar para poder aumentar el ataque de nuestros enemigos Y en algunos casos también el ataque directo que podemos hacer a los daños De los puntos de vida de nuestro adversario Cada clan tiene su característica específica Y tiene su particularidad que nos ayudará mucho al momento de enfrentar a los enemigos Entonces aquí vamos con... vamos a coger otro de los... Vamos a coger avanzar que es líder Los líder son unas cartas que poseen unas características muy interesantes Porque de ellos solamente los puedes obtener de dos formas Solamente hay 11 hasta el momento y los puedes obtener cada vez que subes 5 niveles Es decir, cuando llegues al nivel 5 te van a dar avanzar Y en el nivel 10 te van a dar a timber Y así sucesivamente te van a continuar otorgando la posibilidad de poder jugar con otras cartas similares O del mismo tipo, pero no son un clan como tal Ellos son líder, es decir, son cartas que poseen una posición privilegiada al momento de jugar con ellas Porque no hacen parte de un clan como tal Aquí vemos que el enemigo se puso 3 pills Estos 3, los 3 pills pequeños que veían son para el Fury Y eso aumenta los puntos de daño directos a los puntos de vida Por ejemplo, yo tengo 12 puntos de vida y el enemigo tiene 8 en estos momentos Y solamente le quedan 3 pills y a mí me quedan 10 Vamos a ver a qué va a recurrir Yo creo que en estos momentos ya ha perdido Porque ha utilizado demasiado pills y los enemigos que le quedan son de muy bajo nivel Las primeras misiones son sumamente sencillas como en todo tipo de juegos No he encontrado hasta ahora un juego donde lo primero sea lo más complicado Pero puede que haya uno Así que vamos a ver qué tal nos va Lechemos acá Perfecto, hemos derrotado otra vez al enemigo Y nos queda solamente una carta para acabar con el adversario Cogemos a la última carta que tenemos seleccionable Es Orenichi Le ponemos los 3 pills de ataque Y los 5, vamos a ponerle los 5 en total Hay que esperar que la máquina escoja su carta La verdad no entiendo por qué se demora tanto Si se supone que es la máquina y que no tiene que hacer tanto ejercicio mental Para hacerle frente a uno Pues se supone que es una máquina y no tiene mente No tiene pensamiento ni nada Sino que está simplemente programada Aún así es como si quisiera lucirse Aquí vemos que hemos derrotado al enemigo Siempre que se derrota el enemigo Y la victoria es muy clara Aparece una especie de animación muy sencilla Con la cual vamos a acabar con la última carta Que tenemos o le estamos haciendo frente del adversario Entonces aquí ven que nos dan un premio Lo observamos, son cleans Y listo Podemos conseguir, aquí en este juego podemos conseguir cartas de dos formas Utilizando créditos y utilizando cleans Los créditos se compran con dinero real Y los cleans se obtienen en las batallas dentro del juego Ya que hemos hecho una pelada en modo historia Entonces vamos a ir ahora a otro modo de juego Vamos al modo classic A ver qué tal nos va Y le vamos a dar aquí en el club de la lucha Jugar, creo que en este espacio nos vamos a encontrar con jugadores de todo tipo de nivel Así que si nos van a partir la madre No es una sorpresa Porque yo tampoco es que sea el mejor jugador Sino que simplemente trato de defenderme en lo posible Porque les echaría mentiras y les voy a decir que soy el máster en esto La verdad no Y además ya tengo año y medio Tenía año y medio que no lo jugaba Entonces ya pueden observar O pueden darse cuenta de más o menos en qué nivel puedo encontrarme Y cómo puedo hacerle frente a esto Por ejemplo, el enemigo en esta ocasión tiene tres cartas De las Pussycats Que están identificados con el gatito rosado Y tiene una de los que son como este estilo de la tribu urbana Como los reggae Del reggae o algo así más o menos Aquí escogió la carta con la que va a hacernos frente Vamos a enfrentarnos con esta La más débil por el momento El enemigo es nivel 47 Y es de México Y bueno, ya ustedes saben Yo soy nivel 7 Y soy colombiano Por si no sabían, soy colombiano Bueno Al fondo nos va a aparecer una animación muy simple También muy sencilla Este juego es muy simplista Una animación muy sencilla En la cual se selecciona dependiendo de cuántas cartas Se selecciona dependiendo del tipo de clan Que tenga más cartas en el campo de juego En esta ocasión como son las Pussycats Aparece el fondo del prostíbulo de las Pussycats Que son más o menos como una especie de De que de prepago Más o menos sofisticadas Más o menos son eso las Pussycats Entonces aquí nos ha derrotado el enemigo Vamos a escoger otra carta para hacerle frente Esta ocasión, esta ocasión va a ser esta Ponemos 4 Pills Veamos que sucede Aquí estamos esperando A que la persona con la que nos estamos enfrentando Piense un poco A ver que va a hacer Vamos a subir un poco la pantalla Perfecto Vamos a dejarla ahí Aquí hemos hecho un gasto de Pills innecesarios Continuamos a ver Esta ocasión no vamos a ponerle Pills A nuestro personaje seleccionable Vamos a atacar simplemente Sin utilizar potenciadores de poder Vamos a ver que podemos hacer con este Perfecto Vamos ganando 2 y perdiendo 1 Y este es el round definitivo La carta de nuestro adversario Tiene 7 de poder 2 de defensa 2 de ataque directo Que digo No hay defensa 7 de poder Por ejemplo Esta tiene 5 de poder Y 3 de ataque directo Vamos a ponerle todos los Pills No creo que gane Pero de todos modos Vamos a ver que sucede Perfecto Aquí ven Que es más clara Es más que evidente Que nos han ganado Es más que evidente Que nos han ganado No hay discusión alguna Hemos perdido la batalla Entonces Hemos ganado una en el modo historia Y perdido una en el modo clásico El club de la lucha En donde encontramos competencia De todo tipo de nivel De todo tipo de jugadores Así que Seguimos Volvemos a enfrentarnos acá A ver que tal nos va otra vez En otra ocasión Vamos acá Vamos a utilizar el modo clásico Pero esta vez Esta vez en la sala Donde están clasificados Dependiendo del nivel Esta vez vamos a enfrentarnos Con jugadores en nivel 1 Hasta el 8 Porque me parece Que el combate Es un poco más parejo Una de las cosas Que tiene este juego Que no me gusta demasiado No me gusta para nada Es el hecho De que a veces Las competencias Son muy desiguales Por el hecho De que a veces Te puedes encontrar Jugadores nivel 500 O nivel 50 Y tú ser jugador Nivel 8 Y no es como en otros juegos Que de pronto Se hacen salas O se hacen lobbies Dependiendo del nivel Que tengan los jugadores Entonces por ejemplo Se hacen una sala De jugadores En nivel 10 Al nivel 20 No pueden entrar jugadores En nivel 25 Donde me parece Que la competencia Es más pareja Entonces vamos a ver Que sucede en esta ocasión Este es el round 1 Cojamos la carta más débil Siempre me gusta Enfrentarme primero Con la carta más débil Hagámosle Sin pills A ver que tal nos va Él tiene dos Fanpy clan Que son como guerreros Y tiene dos Que son como De terror Estos son como El clan del terror Algo así Estos son los Junts Son uno de los clanes Que más me gustan Estos son una especie De tipos de militares Estos son como Unos gangsta Son más o menos Como una especie De gente mafiosa Y estas son las Pussycats Que como dije Eran como las Típicas prepagos Sofisticadas Vamos a ver Que pasa Aquí nos acaban De ganar Este tiene poder 4 y ataque directo 3 Vamos a coger Esta que tiene Ataque Poder 5 Y ataque directo 2 Le ponemos 3 pills No vamos a gastar Demasiados Perfecto Seguimos conservando Más pills Que el adversario Y aunque el siga Conservando más Puntos de vida Eso no No representa Ninguna preocupación Por el momento Pues tenemos todavía Dos cartas Con las cuales Hacer frente Vamos a coger esta Vamos a ponerle 4 pills Listo Vamos a enfrentarnos A ver Que sucede Perfecto Hemos ganado Dos El enemigo Solamente ha ganado Una Que fue la primera La cual yo Consentí El hecho De que Perdiera Porque Sabía perfectamente Que No Sé perfectamente Que no es recomendable Ganar el primer round Al menos De esa manera Te das cuenta Más o menos Como es el modus operandi De tu adversario Aquí lo estoy conociendo Un poco Vamos a ponerle Todos los pills Nos enfrentamos Perfecto Hemos ganado De nuevo Con Gerenichi Es un gran personaje La verdad Me gusta mucho Para cuando uno Está iniciando Me parece que Es indispensable Tenerlo ahí Junto con uno Y hemos ganado Esta batalla Aquí Subimos el nivel Y bueno Nos vamos Bueno chicos Eso fue todo Por esta ocasión Apenas estamos iniciando Con la tarea De prepararnos Para enfrentarnos En el reto Que va a ser El 7 de septiembre De este año En curso Si te gustó El video Por favor Dale pulgar arriba Compártelo con tus amigos Y suscríbete a mi canal Si aún no lo has hecho Para estar ahí En contacto Constantemente Abajo en la descripción De todos los videos Que estoy subiendo Estoy dejando Los links Para mis redes sociales Y ahí podrán encontrarme Me pueden seguir Me pueden agregar Como amigo Para estar pendiente Si me quieren escribir Algún mensaje O darme algún consejo Yo los recibo Con mucho gusto No hay ningún problema Y nos estamos viendo Hasta otra ocasión Así que Bye bye